Una camioneta terminó volcada luego de ser impactada en el costado izquierdo por un vehículo particular. Los hechos ocurrieron sobre la calle José Ignacio Solorzano a su cruce con la calle Juan Subarán. Afortunadamente y a pesar de lo aparatoso no se registraron personas lesionadas, elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara acudieron al lugar para realizar el saneamiento de líquido derramado. Únicamente se espera el personal de la Secretaría de Movilidad para retirar los vehículos involucrados y darle más fluidez a esta vía, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y ser muy paciente. Reportó Paratráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.